Éxtasis Radio Éxtasis Radio, que se escuche Sí, la verdad te extraño tanto Que ya no puedo aguantar Estas ganas de buscarte No, tal vez nunca me perdones Pero quiero confesarte Que no he podido olvidarte Los días son eternos sin tu amor Por las noches me consumes tu dolor ¿Por qué? Todo es diferente desde que no estás aquí No soy feliz Lo acepto, fui un idiota Que no supo valorarte y te perdí Todo es diferente desde que te fuiste Ya no sé qué hacer Te extraño tanto que sin tu cariño Voy a enloquecer Por favor, mi amor Y redóñame Los días son eternos sin tu amor Por las noches por las noches Por las noches me consume su dolor Este extraño tanto que sin tu cariño Voy a enloquecer Para enloquecer Que se escuche Cada vez que te beso me sabe a poco Cada vez, cada vez Cada vez que te tengo Cada vez que te tengo me vuelvo loco Y cada vez, cuando te miro Cada vez, tengo razón para seguir viviendo Y cada vez, cuando te miro Cada vez, es como descubrir el universo Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Como la tierra al sol Cada vez que la noche llega a tu pelo De cada estrella blanca yo siento celos Y cada vez, cuando amanece Cada vez, me siento un poco más De tu mirada preso Y cada vez, entre tus brazos Cada vez, desperta una canción Y nace un beso Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Como la tierra al sol Hola amigos Les saludo a su amigo El señor Radio Ángel Guerrero Aquí transmitiendo Para Estas y Radio Desde León, Guanajuato Estamos hoy en este Gran día Hoy aquí en la plaza De San Juan del Puesillo En un baile ¿Qué les parece si nos arrumamos Con la gente Para que nos De su opinión acerca de esta De esta nueva Faceta que tenemos ahí Aquí en León A ver amigo Que se escuche Éxtasis Radio Quiero relatar Lo que a mí me sucedió Jugando la otra noche Mi sueño se turbó Hubo un hombre parado Con algo me apuntó Encendí la luz Cuando vi que era un ladrón Cuando me miró Yo temblando lo miré Jugando se acercó Y yo sin habla me quedé Salga de la cama Enseguida me ordenó Yo le obedecí Y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, ven Ladrón suelo, ven Pero ven y ven y ven A robarme a mí Pero ven, ven, ven Ven, ven Ladrón suelo, ven Pero ven y ven y ven A robarme a mí Cuando me miró Yo temblando lo miré Jugando se acercó Y yo sin habla me quedé Salga de la cama Enseguida me ordenó Yo le obedecí Y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, ven Ladrón suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven A robarme a mí Pero ven, 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 ven Ladrón suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven A robarme a mí Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ladrón suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven y ven A robarme a mí Pero ven, 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 ven Ladrón suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven A robarme a mí Éxtasis Radio Que se escuche ¡Gracias! ¡Gracias! El brujo de cumbia va a bailar los negros El brujo de cumbia va a bailar los blancos El brujo de cumbia va a bailar los pobres El brujo de cumbia va a bailar los ricos ¡Gracias! El brujo de cumbia va a bailar los negros El brujo de cumbia va a bailar los negros El brujo de cumbia va a bailar los pobres El brujo de cumbia va a bailar los ricos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto sí que es cumbia! ¡Gracias! 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 Me toma de sorpresa esta serenidad Ahora que te marchas me encuentro tan tranquilo Yo me esperaba más Quizás fueron las veces que amenazaste irte Las que me lo avisaron que me fui haciendo idea Que no ibas a cumplir Y ahora vete, vete ya No quiero que vuelvas jamás Te vi cruzar por esta puerta Y estar sin ti no me molesta Y ahora vete, vete ya Al fin ya estaba preparado Como recuerdo un dicho muy acertado Mejor solo que mal acompañado Quizás fueron las veces que amenazaste irte Las que me lo avisaron Las que me lo avisaron Que me fui haciendo idea Que no ibas a cumplir Y ahora vete, vete ya No quiero que vuelvas jamás Te vi cruzar por esta puerta Y estar sin ti no me molesta Y ahora vete, vete ya Al fin ya estaba preparado Como recuerdo un dicho muy acertado Mejor solo que mal acompañado